Llevas tango en este mismo momento aquí ahora? Te digo la verdad, pues voy a pelo, no te voy a engañar. ¡Dios mío! Mucho mejor que el tango, boy. Es que a mí me incomoda, ¿sabes? Lo que es la ropa íntima me suele incomodar. El tango, bueno, para las ocasiones, pues ya sabes. Especiales, cumpleaños, tal. Bodas, bautizos, comuniones. Cosas ya puntuales. ¿Y eso de tanga boy cómo surgió? ¿Cómo fue? Pues mira, el tanga boy empezó, porque bueno, como te he dicho, cumpleaños, fiestas de amigos en general. Pues yo siempre tenía la coña de que cuando la cosita estaba calentita, cuando ya el ambiente se estaba ya calentando más de lo debido, Pasaría ya a Abraham con su tanguita. Empecé poniéndome el calzoncillo de tanga. Claro. Hay que reconocerlo. Y de ahí salió el auténtico tanga boy. Y luego ya fui perfeccionando mi técnica. Poco a poco ya empecé a comprarme tanguitas de un modelo o de otro. Edhelm. Licencia el huevo.